Ahora mismo estoy de camino al estudio, desconozco si hay electricidad en el estudio, pero ya llevamos tanto tiempo sin grabar que decidí ir a casa, buscar el par de micrófonos, buscar un mixer y grabar, aunque sea un episodio de sorpresa en casa. Estaría cabrón llegar al estudio y descubrir que de repente llegó a oír la electricidad y simplemente quedarme, setear ahí y llamar al corillo porque vamos a grabar las 3. Ahora mismo la grabación está pautada para hacer en mi casa, pero yo estoy seguro que el corillo se entusiasmaría un poquito más. Si yo les digo, diablo, hay electricidad en el estudio, vengan para acá, para Gimbo Studio, veremos a verlo. Bueno, llevamos par de días con la gran mayoría de los semáforos sin electricidad, por lo menos en el área de Santurce y en casi todos los semáforos hay un policía dirigiendo el tránsito y de verdad que debe estar cabrón estar parado en este sol con esas mangas dirigiendo tránsito. Para de verdad, él tiene una piragua, ¿eso es una piragua en la mano? Esto es una piragua, buen provecho señor oficial, se lo merece. Ok, seguimos. ¡Viene puñeta! Esas cosas blancas que ustedes ven iluminadas, eso es electricidad, me cago en la madre, estoy llamando a Aide Electrox ahora mismo para darle la buena nueva. Obviamente estoy casi conmovido con la noticia, estoy bien contento, no tengo que llevarme un crical de equipo que me tenía que llevar a casa, so. Estoy básicamente en un estado de éxtasis emocional. ¡Puñeta! Ok, vamos a llamar a Schofield. Yo tengo que decirle esto a alguien. ¡Hay electricidad! Llegó, llegó. Llegó la electricidad, estoy aquí seteando, yo sé que es bien temprano, no es para que vengas, pero para que sepas. Aguantar a ver. Pero tratar de llegarle antes de las 3 para prepararnos y arrancar a grabar a las 3. Voy a setear. Y de repente el estudio está casi completamente listo, pero quiero... O sea, se me ocurrió un tema que me parece pertinente en estos momentos. Y estoy hablando, por supuesto, de la simplicidad. Yo siempre que hablo de podcasts, me gusta utilizar como el alma secreta de los podcasts el factor simplicidad. Porque si yo estoy grabando un podcast de uno a uno, yo puedo grabar con una grabadora, dos micrófonos conectados a la grabadora, fuímonos que es tarde. Pero ya cuando tú incorporas a otras personas, ya a dos, a tres o más personas, pues ya incorporas el factor mixer. Te hace falta un mixer que pues le añade una problemática porque obviamente necesitas el mixer, necesitas calibrar las voces, mezclarlas, saber el volumen. Yo soy fatal en eso cuando me envuelvo y como que no sé hacer eso muy bien. Me imagino que tan pronto existe un presupuesto, pues le pagaremos a alguien que pueda hacer ese trabajo. Necesitas obviamente más micrófonos. Pero un detalle bien importante que es complicarte porque tú quieres es, si tú quieres tener un podcast como Sorpresa, en el cual todo el mundo escuche un video, o todo el mundo vea un video, pues ya necesitas comprar un cosito de esto. Yo no sé qué cara es esto, pero esto es una cosa para que todo el mundo tenga headphones y todo el mundo escuche algún cue que tú quieras poner. Y pues esa cosa tiene que estar conectada al mixer con un cable como este. O sea, puede ser bien sencillo un podcast, pero fácilmente puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero poner sonido, quiero que todo el mundo vea video. Y pues a medida que tú vas incorporando diferentes elementos, se complica la pendeja. Yo recomiendo grandemente empezar tu podcast simple, ¿sabes? Ser simple siempre es más efectivo que ser complicado. Pero ya nosotros estamos en este meollo y de verdad que la pasamos cabrón y estoy puesto para complicarme. Nada, no sé ni por qué hice esto. Ya está empezando a llegar el corillo. Ergo, saluda. Ergo acaba de llegar de una clase de gira con PJ Cinsuera que le abrió la gira de Estados Unidos a Residente Calle... Y voy a decir Residente Calle Cinsuera, pero ahora es Residente. Y por ahí está. Y de electro. ¿Y del qué tú vas a hacer? Ah, vi buscando unos ganchitos para enganchar el cuadro. ¿Buscando unos ganchitos para qué? Para enganchar. Para enganchar esta pendeja que no nos habíamos atrevido a guindarla, pero ya hemos decidido que va ahí. Y ese cuadro va a ir ahí. Así que básicamente estamos añadiendo unos toques creativos al estudio en lo que empezamos a grabar sorpresas. ¿Por qué no hemos empezado a grabar sorpresas? Porque fucking Scofield no ha llegado. ¡Scofield! ¡Avanza! Damas y caballeros, ahí llegó Scofield. Scofield está bregando con algo de la grama, pero no me importa porque miren a quién trajo el hijo de la gran fruta de Scofield. ¿Cómo se llama? ¡Talgarien! 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 No era para ahí, no era para decir, ¿no? Porque se vea, ¿tú crees? Sí, hijo de la olla, esto estaba chiquito. No te pongas a mirar el estudio, pues, ¿oíste? Ya está armando el estudio, que se echaba la madera. ¡Ahí está damas y caballeros! 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 ¡Mira, mira! ¡Coño! Y como combina con la tubería eléctrica, ¿oíste? ¡Ahí está derecho! ¡Yo no veo derecho! ¡Ahí está chocaron! ¡Eso está más derecho que un soldadito! ¡Coño, qué lindo se ve! ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¡Tengo una idea, cabrón! ¡Coger otra tubería de esta! ¡Y ponerla aquí! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Qué idea! ¡Vamos a hacerlo gallimbo! ¡Ahhh! ¡Anda pa'l carajo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tiene el palito de gol! ¡Ahhh! ¡Tiene el palito de gol! ¡Ahhh! ¡Mira el milestone! ¡Pum! ¡Es muy largo pero eso lo picamos! ¡Tú lo picas porque tú eres el que sabe! ¡Con la boca! ¡Cacho, qué cabrón se va a ver! ¡Pum! ¡Lo mantenemos al tanto ya mismo! ¡Pum! 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 Hacemos de finalizar la grabación del sorpresa de hoy! Pero hoy, por primera vez, se hace algo bien nítido y es que en lo mismo, en la misma oficina voy a poder hacer el trabajo de post-producción, que básicamente es juntar el audio, el video, e incluir cualquier video adicional y exportarlo y subirlo a YouTube! O sea, todas esas cosas, yo antes las tenía que hacer en mi casa, pero ahora con la ayuda del génial Aeronet lo veo aquí. Estoy bien contento. Mira, yo estoy trabajando, pero es difícil porque llegan estos gallingos. Siempre estamos aquí en Mareteí, ¿o qué te puedo decir? El cal, camellando, mira, el yowa. Y mira, porque yo estoy aquí en mi oficina, portándome bien, trabajando. Pero mira, espérate, espérate. Esto es para que saluden para mí. Sé que están en una reunión bien importante, pero ellos están camellando también en la suya. Ok, me voy para que sigan ahí. Ok. Eso es lo que está pasando aquí en Gallimbo Studio. Porque ese nombre es de, ¿cómo es que se llama? Targaryen. En verdad es como Targaryen en inglés, pero bueno. Estamos en Puerto Rico, es Targaryen. Siéntate. ¿Cuántos días llevas con él? Tres. ¿Tres días? ¿Duermes con él? No, lo estoy dejando encerradito para que sepa. Yo cometí el error de dormir con mis perras y ahora, cabrón, si no estoy con ella me da un trabajo, cabrón, dormir. No, quizá por eso, porque a veces yo no estoy mera. Hache, es que está demasiado lindo. Ya el podcast está arriba y solamente me queda una cosa por hacer y es irnos para el carajo. ¿Viste cómo me apague el algo y dice? Qué bufiao. Ok, me voy. En fin.